Ayer cuando dormía, en sueños pude ver la gloria del Mesías. Allá en Jerusalén, los ángeles rodeaban el trono celestial, y cántico se alzaba a Cristo inmortal. Gloria, gloria, aleluya en Él, gloria, gloria en Jerusalén. Los hombres redimidos por el Salvador estaban reunidos frente al Creador. Cantaban su experiencia y el canto de Moisés, y todo el universo se llenaba de fe. Gloria, gloria, aleluya en Él, gloria, gloria en Jerusalén. El río de la vida y el jardín de Edén, podía yo tocarlos y al león también. Los rostros se cubrían de eterna juventud, tomando las naciones del árbol de salud. Gloria, gloria, aleluya en Él, gloria, gloria en Jerusalén. Gloria, gloria, gloria en Jerusalén. Gloria, gloria en Jerusalén. Gloria, gloria en Jerusalén. Gracias por ver el video.